Hola mis amigos, espero se encuentren bien. Vamos a retomar el curso de Codenighter ahora con un nuevo video en el cual trabajaremos con la librería URI. Esta librería nos ayuda a obtener información proveniente desde las cadenas URI de nuestra aplicación. Inclusive, si se utiliza el ruteo de URI, es posible obtener información de los segmentos redirigidos. Es una librería que nos brinda unos métodos bastante sencillos pero útiles y vamos a estar viendo en el presente video tutorial. Ya ubicados en nuestro proyecto, vamos a estar trabajando con un controlador llamado URI y una vista llamada de igual manera. El controlador vamos a colocarle un método index y un método constructor que vamos a estar utilizando, ya que todos los métodos retornan contenido de texto bastante similar y vamos a estar utilizando una sola vista para visualizar ese contenido. Bien, comúnmente empezamos con esto, un array datos donde colocamos nuestro título y nuestro contenido. Aquí lo que vamos a hacer es crear una variable global de la clase a la cual vamos a llamar datos. Vamos a mudar esto que tenemos aquí hacia el constructor y lógicamente vamos a asignarlo de esta manera con un disk. También en esta parte lo vamos a hacer, esto es para que todas las vistas, como todas las vistas, perdón, todos los métodos van a llamar a la misma vista a efectos de este controlador, lo hacemos de esta forma. Si vamos aquí a nuestro sidebar, hay una nueva librería que se llama librería URI o URI como quieran llamarlo y me carga una vista. Que sería la vista URI que estoy especificando acá. Aquí vamos a ir trabajando con nuestros métodos y todos los vamos a imprimir en esta vista. Bien, y colocamos una etiqueta de apertura y cierre y vamos a hacer un eco que eventualmente tendremos que modificar. Lo único que va a hacer esto es mostrarnos en la pantalla lo que queremos ver o lo que es lo que vamos a recibir a través de la URI. No deben confundir URI con URI ni confundir la librería URI con el helper URI. Recuerden que URI es todo completo, es decir, todo el string, desde el dominio hasta el final de la misma. URI es todo lo que tenemos después de este slash, es decir, después del dominio. Vamos a empezar a trabajar con un método que se llama URI segment. Lógicamente vamos a cargar nuestra librería como la vamos a utilizar. Perdón, algo cometió un error ya que esta librería no necesita cargarla ya que esta librería la carga de manera automática Codenighter. Solo utilizamos sus métodos y así bastaría para... Perdón, al utilizar sus métodos basta sin necesidad de cargarla. Ok, colocamos datos y el índice mensaje. Lo primero que vamos a utilizar es el siguiente. Esto me permite recuperar un segmento de la URL. Por cada slash, aquí tengo uno de prueba que vamos a estar utilizando. Por cada slash sería un segmento, es decir, URI sería segmento 1, registrar el 2, nombre el 3 y así sucesivamente hasta el final de mi URI. Bien, aquí vamos de nuevo. Tenemos un primer segmento, si yo quisiera recuperar este parámetro o esta palabra que tengo aquí que es el llamado al controlador, lo que haría es lo siguiente. This URI segment y especifico el número que quiero recuperar. Cuando yo actualice, me dice que la variable mensaje no está definida. Vamos a ver qué sucedió. Aquí la estoy configurando. Oh, perdón. Lógicamente, la variable es global. Tenemos que hacerlo de esta forma. Cuando actualicemos, allí está. Me está retornando el string que tengo aquí, que es URI. Así, con cada uno de los strings, puede ir retornando los valores. Si tengo tres parámetros, quiero el tercer parámetro, lo que hago es aquí especificar el número 3. Si yo intento aquí llamar un segmento que no exista, por ejemplo el 2, no me imprime nada. Si yo pasara como segundo segmento index, porque sería el método que estoy utilizando, me imprime la palabra index. Y si recibo, intento recibir el tercer segmento, pues no da error ni nada, pero no me muestra nada. Hay un segundo parámetro que yo le puedo pasar a este método, que es un valor por defecto, si el URI no existe. Por ejemplo, por defecto. Allí, como el URI no existe, el segmento del URI me está devolviendo el valor que yo haya especificado. Bueno, esto nos ahorra estar haciendo un if para verificar si el segmento existe o no existe. Bien, aquí vamos a ir haciendo lo siguiente. Esto lo vamos a comentar. Y vamos a dejarlo de esta forma. Esto para los que van a utilizar los archivos que voy a subir, que bueno, iré actualizándolos esta semana. Voy a ver si actualizo unos cuatro videos. Ya está, me está imprimiendo URI. Bien, entonces el funcionamiento de ese método es bastante sencillo. Pero, ¿qué pasa si yo hago una redirección? Es decir, si yo construyo mi variable aquí, o utilizo el ruteo de Coeniter y me lleva a los métodos correspondientes. Entonces, allí podría intentar recibir el URI, pero no sería el valor que yo deseo, sino hacia donde se está dirigiendo. Es decir, el método real hacia donde lo estoy enviando. Para hacer esas pruebas, vamos a Routes y vamos a crear aquí un comentario, ya que vamos a crear varios Routes. Vamos a copiarnos uno. Si yo accedo a través de librería URI, me lleva a donde mismo, pero como ven, el primer segmento que estoy intentando recuperar me dice que es librería URI. Puede ser que en un determinado caso yo no necesite recuperar ese segmento, sino el segmento real o el segmento redirigido. Es decir, uno de estos dos o alguno de los parámetros que esté enviando. Para eso, Coeniter, vamos a copiar este, que lo vamos a dar así. Pone a mi disposición el siguiente método. Rsegment, es decir, segmento redirigido. Y cuando recarguemos, vamos a ver que en lugar de imprimirme librería URI, me imprime es URI. Es decir, el primer segmento de donde yo estoy siendo redirigido. Si coloco el Rsegment 2, me imprime Index, ya que es el segundo segmento de donde estoy siendo redirigido. Bien, allí está cómo funciona y ustedes verán si lo van a utilizar o si lo necesitan. Ya saben cómo se utiliza. Bien, siempre voy a dejar el primero que utilicemos antes de hacer los comentarios o descomentado. Hay otro método que me permite también recibir los segmentos de URL. Vamos a volver a nuestra URL anterior, esta que tenemos aquí, pero incluyendo sus slashes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un nuevo método o vamos a hacerlo directamente en este método. Yo creo que es mejor dejar sin comentar el último que haya utilizado. En este método vamos a hacer el mismo llamado a la librería URI como siempre se hace, pero vamos a utilizar un método que se llama Slash Segment. Igual podemos especificar un segmento como los métodos anteriores. Perdón, aquí faltó algo. Ahí está. Como ven, me está devolviendo el segundo segmento como se lo especifique, pero con un Slash al final. En determinadas aplicaciones necesitamos los URI, pero con sus correspondientes slashes. Y de esta forma lo podemos hacer. Este método también recibe un segundo parámetro opcional que puede ser Leading. Que hace lo siguiente. Me coloque el Slash al principio. O también puede ser Boot. O lo que es lo mismo, ambos. Me coloque el Slash tanto al principio como al final de mi cadena. También me sirve, también puede especificar el primer parámetro, como está ahí. Y también me sirve en URL redirigidas. Vamos a nuestra URL redirigida. Lógicamente para esto tenemos que comentarlo porque el método es diferente. O sea, se le cambia una letra igual que la anterior. Es Slash R-Segment. Entonces vamos a nuestra URL redirigida. Y como ven, me está especificando igualmente que es URI porque sería mi primer parámetro redirigido. Si especifico el segundo, el segundo parámetro. Y si especifico otro, no me devuelve nada. En este caso, si no posee otro parámetro que me permita colocarle un valor por defecto. Así que si vamos a utilizarlo, tendríamos nosotros mismos que hacer la validación. Ahora, si vamos a crear otro método, al cual vamos a llamar búsqueda. Y le vamos a indicar un parámetro. Vamos a decir que sea esta forma. Usuario, nombre. Vamos a hacer el mismo llamado como lo tenemos acá a la vista principal, a la plantilla. Y vamos a utilizar un método que me permite tomar una URL y convertirla en un Array. Ese método se va a llamar, se llama, perdón, URI-TOASOCK. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear una URL de esta forma. Sería URI. Búsqueda. Colocamos un usuario y un nombre. Olvide de igual forma que el video anterior colocar la asignación. No es allí, es aquí. Y me está dando un error porque eso me devuelve un Array, no un String. Para eso vamos a utilizar printr en nuestra vista a ese mensaje. Es una forma que tenemos de imprimir arreglos y comentamos el anterior echo. Y allí está. Me está tomando la URI y me está convirtiendo eso en un Array. Si ven, no está tomando en cuenta URI y búsqueda, sino Evorio y Evorio. ¿Por qué? Se supone que nuestros dos primeros elementos son los métodos de nuestro controlador y su método. Y por defecto, él empieza a trabajar desde el tercer parámetro, que sería este que tenemos acá. Eso podemos configurarlo especificando entre paréntesis desde qué segmento queremos que empiece a trabajar. Allí empezará desde el primer segmento. Pero, ¿qué pasa si empieza desde el segundo? Asignaría búsqueda como una clave y Evorio como valor y esto quedaría vacío. Vamos a ver qué pasa. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Asigna búsqueda de esta forma y esto lo deja vacío porque lógicamente no tiene otro parámetro. Si yo coloco otro parámetro, lo asigna como ustedes están viendo acá. Bien, ahora, él toma como valor de la llave el primer parámetro que se encuentre en la URL. Vamos a crearle esto algo más lógico, que diga usuario Evorio. Nombre Evorio. Ustedes dirán, ¿pero por qué funciona si aquí solo envío dos métodos? Por este propio método que tenemos aquí. Si yo hago esto, me dice que la... Ok. La misma librería URI me hace que no falle cuando estoy especificando más métodos de lo que recibe mi URL. Mi método. Lógicamente, si yo no le coloco métodos, allí sí falla porque obligatoriamente tienen que pasarse los métodos. Nos vamos a quedar con esta URI. La vamos a dejar que funcione por defecto. Desde el tercer parámetro. Dice usuario Evorio, nombre Evorio. Ok. Incluso podríamos agregarle otro. Sexo masculino. Ok. Casi nunca una aplicación tiene URI de este tamaño, pero bueno, solo para el ejemplo. Bien. Ahora, nosotros podemos hacer, crear un Array asociativo. Con los nombres de las claves que va a tener el Array que este método me genere. Vamos a colocar la siguiente clave. Esto va a ser un Array. Y va a ser Usuario, Nombre y Sexo. Creo que eso es lo que está en la URL. Usuario, Nombre y Sexo. Voy a actualizar. Aquí puedo, obligatoriamente para utilizar esto, tengo que pasar el primer parámetro. Como segundo parámetro, enviar ese arreglo. Bien. Como ven, no cambio nada, pero lo que va a hacer es siempre generar un arreglo que contenga estos tres índices. Usuario, Nombre y Sexo. Inclusive, si no existe en la URL, por ejemplo, vamos a pasar solo Usuario. Como ven, Usuario me colocó un valor, pero Nombre y Sexo, a pesar de que no están en la URL, también se agregaron al Array. Pero vacío. Eso es lo que me hace este método, que siempre el Array contenga los índices que yo deseo. ¿Qué pasa si yo paso un valor que no exista? Por ejemplo, Apellido. Él lo va a agregar al Array, como ven que está aquí. Pero igual va a mantener los índices por defecto que yo estoy especificando en esta parte del controlador. Ok. Entonces, es un funcionamiento bastante sencillo. Y aquí, para que no se pierda, vamos a comentar un método de esta forma. El cual es el funcionamiento por defecto. Ok. Entonces, de esa forma, estamos trabajando con lo que es nuestro Uri Toasoc. Como muchos de los métodos de esta librería, también hay una forma de trabajar con los métodos que vienen redirigidos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí arriba. Vamos a comentar el que tenemos abajo. Y se llama Ruri Toasoc. Lo vamos a dejar que funcione por los momentos por defecto. Vamos a comentar esto por los momentos. Y vamos a crear una URL muy diferente. Es decir, una URL donde solo se especifican los valores. Y me redirija a este método index. Aquí le vamos a agregar un nuevo parámetro que se llame sexo. Entonces, vamos a nuestro Routes. Y vamos a crear una URL que diga buscar. Y va a pasar un valor cualquiera que sería el nombre de usuario. Otro valor cualquiera que sería su nombre real. Y otro valor cualquiera que sería el sexo. Esto me va a llevar al controlador Uri. Al método búsqueda. Y va a pasar los tres parámetros como lo especifica el método. Obligatoriamente para que sean variables o parámetros que se puedan pasar. Tienen que estar entre paréntesis. Ok. Entonces, vamos a ver nuestra URL. Buscar. Colocamos los datos que necesitamos. Y me está imprimiendo lo mismo. Aquí creo que algo falló. Voy a revisar. Voy a parar el video para revisar. Y luego continuamos. Bien. Ya hice las debidas pruebas. Estaba un poco confundido. Aquí, como ven, un, dos, tres. El primer parámetro sería mi nombre. Mi nombre de usuario. El segundo parámetro sería mi nombre real. Y el tercer parámetro sería masculino. Por eso me está generando este string. Este array, perdón. Al igual que el método anterior. Puedo especificar desde dónde va a comenzar. Vamos a suponer que yo quiero que también me incluya Uri búsqueda. Podría colocar uno y me lo incluiría en el array. Bueno. En lo personal no le veo mucha utilidad a este método. Pero bueno, ya que la librería lo trae. Bueno, hay que comentarlo. También podemos utilizar. Un array. Incluirá índices así no existan en mi Uri. Bien. Yo creo que si aquí coloco otro. Usurio. No es usurio. Es uso a U. Sexo. Ok. También lo agrega. Aunque lo agregó como masculino o sexo. Como ven, no es muy útil. Bueno, en lo particular no le veo la utilidad. Pero bueno, ya ustedes verán cómo utilizarlo. Si lo requieren para algo. Recuerden que con cada desarrollo. Pues se tienen necesidades diferentes. Dicho esto. Vamos a crear otro método. Que se va a llamar generar URI. ¿Qué hace esto? Esto lo que genera es. Perdón. Toma un array y genera una URI. Vamos a crear un array. El array le vamos a especificar. Un índice llamado usuario. Otro llamado. Aquí faltaron las comillas. Otro llamado nombre. Y otro llamado sexo. De la misma forma que lo hicimos con el método anterior. Y hay un método que se llama ASOC TOURI. Esto lo que termina. Recibe es un arreglo asociativo. Y lo convierte en una URI. Vamos a enviarle este arreglo asociativo. Y no vamos a olvidar enviarlos a la vista. Vamos a ese método. Y como vieron. Me está tomando mi array. Y me lo está convirtiendo en una URI. Usuario Eborio. Nombre Eborio. Sexo Masculino. Este si puede ser útil. Cuando recibimos algún arreglo de la base de datos. Y necesitamos generar una URI. Con todos los datos que me está devolviendo. Siempre y cuando no tenga espacio. Vamos a colocarle un espacio a ver que sucede. Y como ven. Esto nos daría un problema. Ya que las urls. Primero no deben tener espacio. Y segundo no deben tener acento. Ok. También. Hay un método. Que se llama URI String. Vamos a probarlo. En el. En este método. Que estamos utilizando ahora. Bien. Vamos a comentar esto que tenemos acá. Vamos a quedarnos con la url larga. Que teníamos anteriormente. Y. Vamos a copiar esto. Hasta aquí. Y. Especificamos el método URI String. Y veamos que retorna. Esto lo que nos va a retornar. Es todo el string de la URI. Es decir. La URI completa. Desde URI. Como están viendo aquí. Hasta el último método. Que sería. Linares. O perdón. Con el último parámetro. O segmento. Como deseen llamarlo. También. Hay un método. Vamos a copiar este. Comentamos. Que me permite saber. Una url. Dirigida. Redirigida. Lo. Perdón. El string de una url. Redirigida. Vamos a una de nuestras. Url. Redirigida. Es esta. Y como ven. Aquí tengo. Buscar. El borio. Borio. Masculino. Y me está dando. Mi url. Redirigida. Es decir. Uribúsqueda. Y los tres parámetros. Que estoy enviando. A ese método. ok también la librería dispone de un método para conocer el total de segmentos que posee mi libre mi uri total segmentos aquí me va a decir que tengo cuatro segmentos 1 2 3 4 y también hay un método que me permite saber cuántos segmentos tiene mi url redirigida recuerde que estamos en una url redirigida y me dice que tiene cinco segmentos vamos a verla 1 2 3 4 y 5 ok entonces si necesitan saber la cantidad de segmentos bien sea de su url de sur y redirigida perdón que haya utilizado anteriormente la palabra url este poseen estos dos métodos total segmentos y total r segmentos ok aquí no dejamos el comentario como si como debemos irlo haciendo finalmente hay un método a copiar este que me genera un array con los con los segmentos de mi url de mi url recuerden que aquí ahora cambiamos esto por print r a pesar de que no es un eco igual me imprime mensajes sencillos ok entonces aquí lo que vamos a utilizar es el método segment array y vamos a probarlo me está devolviendo un array que posee todos los segmentos de mi url el primer segmento es buscar el segundo segmento es eborio el tercero es eborio y el cuarto es masculino así como este método también hay uno que me permite los segmentos redirigidos copiamos pegamos y comentamos sería r segment array y allí está me dice el segmento 1 es uri el 2 es búsqueda el 3 4 y 5 son los parámetros también puedo especificar desde qué segmento va a comenzar a generarlo aquí creo que no era así vamos a ver es decir que hemos otro valor bien vamos a verificar en la documentación recuerden que a veces uno puede equivocarse es el último método y es idéntica excepto que le permite recuperar un segmento en específico si ven aquí me dice que le puedo pasar un valor pero creo que no está funcionando correctamente ya que no me está indicando los parámetros que yo necesito los valores que necesito ok bueno eso es todo el trabajo con esta librería es una librería que trae unos métodos bastante sencillos pero que algunos son muy útiles como el uri segment que en prácticamente todas las aplicaciones todos los desarrollos vamos a estarla utilizando bien ya con esto sólo nos resta por ver lo que son las librerías y usar a jen xml rpc y la cip ya el vídeo para la use en a jeng lo usar a jen perdón lo tengo preparado por eso cuando empezamos el debajo de aquí estaba el enlace si alguno se dio cuenta si alguno es detallista y es una librería sencilla al igual que la sí que es bastante útil para cuando vamos a colocar archivos de descarga en formato zip la xml rpc si es un poco más complicada luego de esto al ver esos tres vídeos daríamos por terminado lo que es el trabajo con las librerías y trabajaríamos con los con los drivers de caché y los drivers database pero antes de eso vamos a hacer otros vídeos intermedios como van a ser el trabajo con los hooks que es bastante sencillo y el trabajo con los creando librerías también vamos a ver cómo podemos extender librerías que es bastante sencillo es agregarle funcionamiento a una librería nativa de coheniter así como lo hizo la persona que creó la librería que tenemos por acá que se llame mayucloat y extenderles extender helpers van a ser vídeos sencillos pero que van a ser de utilidad si algún momento necesitan extender también mi amigo gabriel segura de méxico me recomendó que creara unos vídeos tutoriales donde diera consejos sobre el desarrollo con coheniter de verdad a lo largo de la experiencia que tengo trabajando con coheniter que no es mucha pero he aprendido bastante recopilado o no los he recopilado en físico pero tengo una serie de consejos que podría comunicarse las a ustedes y con gusto luego de que veamos esos vídeos que les comenté se las voy lo vamos a crear uno o algunos vídeos con esos consejos por ejemplo cómo ubicar nuestros archivos cómo utilizar hmbc es decir como ven aquí tenemos un con una carpeta controller y tenemos muchos controladores en uno de esos vídeos vamos a ordenarlos vamos a instalar una unos paquetes que son para para trabajar con hmbc que es hmbc jerárquicos los detractores de coheniter dicen que el hmbc de en coheniter fue un fracaso pero ya ustedes van a ver que funciona perfectamente y nos va a ayudar a ordenar más nuestro trabajo también podríamos ver lo que son convenciones para el trabajo como nombres de base de datos no perdón nombres de tablas que he visto que muchas personas utilizan letras mayúsculas en los nombres de los campos o en los nombres de las tablas eso es algo que no se debe hacer jamás así como que no o como que crean nombres de las tablas en singular y el nombre de los campos en plural eso tampoco se debe hacer los nombres de las tablas van en plural y el de los campos en singular bien eso vamos a estarlos viendo en esos vídeos cualquier o cualquier consejito que tenga por allí para comunicárselo a ustedes lo 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 diré en los vídeos y cualquier otro que se me escape que ustedes me puedan enviar también lo comentaré bien bueno eso es todo se despide ustedes de borio linares desde mi sitio web to programación punto com punto ve gracias por el apoyo a mi curso y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta luego